Yo le insalé una real, y luego le insalé un sábado de mucha... Ya. Está recubriendo. Pero lo bueno es lo configurar, pues. Por ejemplo, sí, claro, pero si lo haces revés creo que no borra, ¿no? No, pero igual, o sea, hace que lo ponen. Vuelve a entrar y lo recupera. Claro, porque eso pasó ahí no es el laptop de mí, cuando la formatió. ¿Pero es una aplicación, no? ¿O es todo un sí del grupo? No, no, es una aplicación, sí. Porque, o sea, lo que pasó fue eso, ¿no? Que el celular, sí, pero sí, 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 bueno. Este, lo que pasó fue que se formatió en el laptop y estaba ahí él. ¿Cómo dices que tuviste ese problema? ¿Lo instalaste primero en Ubuntu o en Windows? Ah, no, claro. Yo lo había instalado en Ubuntu y... No sé. ¿Tú crees que es de Windows? Ya tenía yo antes una partición aparte, junto con la teoria. Te crees de... de Windows, pero estaba hasta las palas. ¿Y nunca has intentado al revés, primero instalar Ubuntu y después? ¿Qué te quieres? No, 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 no.